Para el Pelón Calirumba, Ayenzo Chisal Ahora sí Sabroso Se llama la cumbia egipcia Disco nuevo Suenan los amores Sabroso Niño Sacer Chamaco Sigo Rey Vibras Puebla Oso Matute Cebolla Moricua Carrucho Igrecia El Memín Darzal Nene Griso Neonamix Fugo Marihuana Quesarapa Activos Luz Vicer Vato TV La Conquista Solidera TV Chamacos de la 24 Charly Cholí Donas Caguama Tenuco Guapo Shugi Huevo Venga Manda Josué Llanet 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 Que bajazo Mi amor La hermosa Yoselis El famoso Gabo Amor Amor Cumbia Cumbia Quimcia Loco 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 Amores Chulos esos Amores Mexical Solidar Seve Brando Gemelos 1 Gemelo 2 Gemaluqui Allena 9 Poniente Allá Todas las bandas unidas Niños Caster Hueso 54 Todas las banderas Niños de los conos Pagos sin suerte Locos del sabor Fuerza de su top Bandanas de casa Black Angelito Samurai Allá Cumbia Egipcia Sonidero Latino TV Sabrosos 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 Porque llegó el imperio de la juventud, Angelito Samurai, Leo, Cachorro, Guzguz, Quique Once Once, Ala, Álvaro, Vicky, Chiquilín, Homero Sinso, Panotas, Chicas NG, Mali, Alexita, Arlen, Primos Adictos, Oscar, Oscar Corona, y su pequeña dulcecito, Crazy Love, Hermanos Congueros, Mariguas, Changuito, Marra, todos los amanzanocos, ahora esos tambores, échale a los tambores, no quiero pomo, no quiero cerveza, solo quiero estar con mi princesa, para la hermosa chica NG, Somorio Alexander, Club Traviaso Santa María Cuevas, El Logos, Zurdo, Piturra, Chabelo, Malta, Moncho, Moreno, Daniel, La Comer, La Comer, La Comer, Aizadon Ruki, Zulinda Azul, Ignacio Marizar, El Sars, Zulinda Quetuchín, Mix, Enromerio, La Comer, Niños Coser, El Loso, Batute, Zordillo, Manotas, Pitubo, Cebolla, Borigua, Chaga, Pablito, Memí, Barribonas, La Comer, La Comer, Allá, Cumbia Egipcia, La Comer, La Comer, Caldito, Caldito, Caldito qué, Caldito qué, Así, El Celano es el Sabor, Guadalupe, Victoria, Ese Ca Laca, Su hermosa Vivi, Desconocido es el Sabor, Dicen Ponte una cumbia en el estilo del distrito federal La princesa Ramón El novio de Calpulalpa Los últimos amores Ahora que pasa Así Abraza Alguerito Samurai Toda la banda de Payuca Y el joven niño el famoso Leo Y a cumbia 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 Dicen Así vamos a estar allá Allá Sabroso Hasta Simapan Hidalgo Rubén Hernández Rubén Ramírez Ese Tarzan Sus activos La conga Diego López Aiza la sexy güera Desde San Miguel de Pilejo Beto mi compadre Sesosa Evi Santa Teresita La cumbia Se va la cumbia Se va la cumbia Laitan Y Eder Con todo su amor del mar Buenos baggies Todos los jamás olvidados Angelitos Keiko A San Cierro La hermosa Debbie Desconocidos Sabroso Se va la cumbia Se va la famosa Bibi Y Vicky Salamanca Se va la famosa Bibi Y Vicky Salamanca Se va la cumbia Se va la cumbia Niños José Bandas de casa Angelitos Sabonay Fuerza de su torre Niños de la villa Niños de los gonos Bandas unidas Se va la cumbia Suscríbete Ajá Yo sorridera Te ves